To me you are perfect. ¿Qué? Soy José. Hemos estado hablando por WhatsApp estos días. Ahora vuelvo. Bueno, ya que estamos, te invito a un vino. ¿Tinto? No, rosado. Oye, ¿te habías quedado con ella o qué? Yo un tinto para ella. No. Entonces, no entiendo muy bien. Yo tampoco entiendo el rollo. No, no entiendo muy bien. No, no entiendo muy bien. No, no entiendo muy bien. Pero en serio, tío, ¿no? ¿Qué? Irene. Irene. Ven, ven. Vale. Gracias. ¿Con lo qué? Un brindis, ¿no? Venga. Porque las mejores cosas de la vida pasan cuando menos te lo esperas. Y con un buen vino. He oído hablar de vino. Me estabais esperando, ¿verdad? Bueno, ella es Mónica, es mi amiga y es muy oportuna. Y tú... José. Encantado. ¿Quieres un vino? Claro. No.